Muy buenos días y hola a Tutu Youtube Mis pinzas y yo os saludan Llegó el día Ay, pero que es de un viaje sin una intro Esta vez me he cortado, eh Cortita, rápida y concisa Hoy estoy aquí que las toallas Las toallas que me quedan, ves que acabo de usar Como están humedillas no las quiero dejar en la lavadora ni nada El lavaplato ya lo he puesto Ya estoy cerrando ventanas y persianas Ay, que cosa más rara eso de cerrar la casa Pensé uno que nunca lo he hecho yo Mi Chave, ya está Por ahí en las Islas Canarias Divirtiéndose Con los amigos Y a mí me queda de cerrar el ordenador Ay, pero yo me río con lo de los aparatos electrónicos De verdad, la que yo vi ¿Esto está cerrado? Sí Ay, qué calor Mira, tenerme que haber puesto de invierno Y todavía me queda chaqueto un gordo Que eso lo tengo que llevar en la mano Escúchame, y la maleta me pesa 10 kilos justo Vamos, que no ha sido pesada Que es que me ha salido así Yo creo que me pesa más El equipaje de mano Mira, estoy temiendo ponerme los calcetines y los zapatos Porque aquí hace un calor Mira la maleta, ¿ves? Los 10 kilos justo Ahí tengo el chaquetón La riñonera Que es que yo, de verdad Yo los viajes la hago La riñonera siempre la llevo Y en el vuelo La bolsa de Pepe Jeans Y luego llevo una Una bolsa como esta Esto es lo que me gusta a mí llevar Porque yo todo lo de valor lo llevo aquí Y esto es solamente por si compro algo Por si lleva un bocadillo Una bebida que lo llevas a la espalda ahí No te molesta De las cerradas del todo Mira, ¿ves? Madre mía El gorro, la bufanda Los líquidos Esto pesa Con todo lo que llevo de aquí De aparatos electrónicos Madre mía que esto pesa casi 5 kilos Pero bueno Es que Pues que La verdad Que es regalo para mi hijo Y aparte cosas El ordenador Por ejemplo Que el ordenador Todavía no lo he metido Es para mí Uy, con el tiempo que hace aquí La gente en la plaza Y yo me voy al frío Mi amiga ya me ha llamado Dice Vámonos con tiempo Ella ya está como yo Yo me he levantado tempranísimo Además Xavi Se ha ido a las 4 O sea que Que he dormido Y yo antes de irse Le digo Dame un beso hijo Así que Ay, mi señor Me está diciendo Que ahora vienes Nada Venga Que corto por aquí Y ya lo veremos en el aeropuerto Cuando pueda ir grabando Ya estamos en el aeropuerto Pero es que estoy así En plan discreta Escúchame Que es altura de reír Que me voy a tomar el café Quedadro ahí tumbado Lo que no hemos podido reír Hoy en día la gente Ya Están así las dos Como estamos nosotras Que está aquí la Emi Es que es muy tímida ahora de golpe Mira Ya la gente Lo que hace Es que se pone cada uno Con su móvil y tal Mira Nosotros no hemos sacado Ni el móvil No hemos sentado Un pasillo Donde pasaba Toda la gente Mira Nos hemos reído Pero no nos hemos metido Con nadie Mira este Qué alto Mira este Nos hemos reído Que ha venido Hasta un seguro ¿Tú has visto La seguridad que ha venido? Eso para ver si Estábamos borrachas Venido a mirarnos Y nosotras No hemos visto nada Estamos a contra luz Y estamos ya A punto de entrar Estamos con un café Baño Y ya Pues nos vemos En Amsterdam Vamos Vamos Me he dicho a la gente Digo que esto es casi un oficial Ya estamos en tierra de Holanda Esa era más bonito Holanda Y los Países Bajos ¿Has visto qué bonito Cuando iba te cruzando Los canales Dos canales Qué bonito Pero yo no podía Porque no tenía ventana Pero bueno Pues ya estamos aquí Oficialmente aquí Ya estamos en el tren Creemos que es el correcto Creemos Nosotros tenemos A la pestaña central Así que Ahora vamos a mirar Donde está el barco Porque el barco Donde dormimos A la pestaña central Vamos a la pestaña Camino del hotel Y le estoy diciendo Y me digo Espérate Digo que voy a grabar esto Porque no sabemos Si lo vamos a poder ver de noche Otra vez Mira qué bonito La estación estaba ahí Es parecida A la de Alesun Este edificio No sé cuál es Y aquí Pues el Seam Palace Y nosotros vamos a buscar El barco para allá Pero digo Quiero grabar esto de noche Para que se vea También lo bonito que es Por Dios Digo mi amiga Este paso No llegamos Es que he visto La oficina de Booking Aquí Y ahora vamos a cruzar Mira Tiene que ser uno de esos De los barcos Que están ahí Tenemos que cruzar este puente ¿Dónde lo pones? Ahí Ahí está Sí Muy bien Mi abisino violetean aquí Por Dios Con el miedo Que me da a mí Esto me da miedo A mí Mi hijo Lo sabe Esto que me da un miedo A mí Esto de que te caigas aquí Cuando está así Al final Y que te caigas Para ver si va a ser uno de esos Que felicita Era lo de nosotros Pues vamos a seguir mirando Que ya hemos llegado Era este Habitación 5 Madre mía Mira la escalera Y la 5 para donde es Cabina De la 1 A la 6 Y de la 7 Por aquí De la 1 a la 6 Por aquí A ver si me va a cañar ¿Qué va a ser? El turrón Uy La sabana Delicida Es que tenemos que hacer La cama y tú Con el miedo Y por qué Te bate Qué 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 No te voy a ver Manos mal Uy Esto no tiene ventana Nina Uy Qué agobio Uy Mirad qué bonito Nuestro barco Está por allí ¿Verdad? Por allí Sí Y ahora hemos salido Por aquí Del puerto Y ya Mirad qué bonito Qué moderno Se ve todo Y ahora nosotros Vamos Para el barrio Rojo Que es dirección Para allá Pero qué bonito Ahora no hay nadie Por la calle Saluda a Chantá Saluda a Vi Saluda un saludo Qué bonito Que no puedo dejar de grabar Qué bonito Los reflejos Mira el reflejo Qué bonito En el canal Esto es ya la zona Del barrio Rojo Ya estamos La Emi que va de rojo En el barrio Rojo Mira estamos buscando Un sitio para comer El barrio Río Estaba para allá Y mirad qué tina de queso ¡Mmm! Mirad Eri Uy ¿Eso qué es? Ese Ese Mira aquí A ver si es fácil Para comer Estamos rojas Estamos en el barrio rojo Bueno hemos sentado Porque Mira había un sitio Para comer Pero era muy difícil Nosotras no nos enterábamos Es que Esto Valdo Si sabe Para nosotras Yo hablo por mí Yo soy muy cateta No me enteraba Había un sitio Vestida sentada Que ponían Las bebidas En un sitio Y tenés que pedir La comida De una hamburguesería O algo así Pero yo no me enteraba Al final nos hemos sentado En una pizzería Que hay aquí Estamos paralelos A lo que habéis visto Del canal Del barrio rojo Paralelos a eso Y nos vamos a comer De una pizza Y estamos aquí Con nuestra primera Cervecita En Holanda Que va por vosotros Pues ya nos han traído La pizza Para que os hagáis Una idea Cuánto costaba Esta pizza Unos 17 euros 16 euros Así a ver Y las cervezas 4 Y el precio Aquí hombre También estamos En una zona Que no vean Y es muy bonito Sí que parece Bueno Lo enseñamos ayer Pero mira Estamos diseñando Y he hecho una cera Buenos días Hasta que Estamos un poquito más Fijas en un sitio Voy a grabar mucho Con el móvil Nos hemos despertado Estamos en el barco Tenemos las ropas Chorreando Ayer anoche Nos cayó una lluvia Tú no te puedes Hacer una idea De lo que nos llovió Al venir para acá Que mirad Para que hagáis una idea Nosotros estábamos Mira A ver Para que os ubiquéis Veis allí la estación Esa es la estación Nosotros el barrio rojo Estábamos Por allí Por esa zona de ahí Más para adentro El barrio rojo está allí Por allí Por allí Allí enfrente justo Bueno Vosotros usáis el gober más No hagáis caso de mí Y cuando vengáis Y ahora estamos aquí pues Desayunando La gente En los otros barcos También está desayunando Es muy bonito Pero si hiciera sol Se estaría mejor Pero en los Países Bajos Es lo que tiene Valdos estuvo en agosto Y estaba lloviendo Hay un muchacho Con un pelo muy largo Que me mira Hola muchachos Pero largo Y ahora os voy a hacer Un planito general Ah y os voy a enseñar Porque estábamos Con la duda Que decíamos Anoche Me dio a mí la paranoia De estar durmiendo Bajo agua La paranoia Que me dio a mí Sería de la cerveza Que se me subió Os voy a enseñar Dónde es nuestra habitación Por fuera Mira es que hemos bajado Por aquí Es que nuestro barco Ahí están desayunando Como en el resto De barcos Que están desayunando Menos eso de allí Que es un crucero Lo que hay ahí detrás Pues está la ventanita A ver si mirando el móvil Me voy a caerse al agua Que está muy cerca Está la ventanita De las habitaciones nuestras O sea que estábamos durmiendo No A lo mejor No estábamos durmiendo Bajo agua Porque el trozo ese Puede ser Justo Justo Y todo esto Pues son Barcos hoteles Pero la verdad Que nosotros En el Booking Solo vimos este Esta es mi amiga Muerta de frío La pobre Porque También se le ha mojado Su chaquetón Ahora vamos a coger Unos secadores de pelo De pelo De pelo Y mirad Que vista más maravillosa Qué bonito Ahora vamos a entrar Por el secador Para que veáis Un poco de día Cómo es esto Es que mi amiga Que entra Se dirige Al comedor Para coger el secador Ha cogido el secador La escalera Esta Hay que tener Mucho ojo Ahora voy a enseñar La ventanita ¿Veis la ventanita? Esta es la que hemos visto De fuera Oye El cuarto baño Está muy gracioso No tiene Tapadera El bate Que me da Mucha angustia Y aquí tenemos Los chaquetones Mira Empapadísima En la habitación Ya he hecho un desastre Bueno Tampoco Hay que Tampoco Sucre Hacen Mucho mal Maletas Porque el tío Que era ahí Porque primero En la estación Tienes que tener El billete Después otro sitio Costaba 2 euros 2 euros Los 15 minutos Y ahora El hombre Que estaba ahí Decía Aquí no es Dando vueltas Que es por una Por una aplicación Que yo lo dije El voucher En ese Pero mira Es que esto es precioso Mira ¿Lo ves? Qué bonito Y ahora vamos a hacer Una ruta Qué bonito Por favor Vamos a Vamos a iniciar Una ruta Que te ves Amsterdam En un día Y Y a ver Cómo se nos da Mira Mira Es que esto Mira Emi Mira 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 qué bonito Y todo Así Con su bicicleta Chaquete Una tío Toda de Fosforito Esto es cuando Ya alucinan Esto es como Una Una calle Comercial Esto con María Ay qué chula ¿Verdad? Uy 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 Para mi Sergio Mira 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 Uy Uy Tío 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 No No Pero ¿Originario De dónde? Tío Mira Las luces De Navidad Espérate Dos minutos Para allá Tío Por ahí Dos Tío Otra Tío el llaverito del queso gracioso de esos así chiquititos de esos chiquititos ay, 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 que gracioso y como huele, Emi y yo me tengo que comprar un imán aquí ya sabemos aquí están a 3 euros, 2, 5 euros que es muy gracioso los suecos sí, a mí lo suyo de aquí llevarse los suecos y un molino ya me he enterado yo que ese es el edificio antiguo de la bolsa no porque lo está diciendo ella, sino porque lo leí yo y esto es como una galería mira que bonita otra tienda de queso mira que bonitas son de queso, unos castellines de queso unos castellines mejor que una camiseta es un tipo como los de pampli mira los los escaparates a mí lo que más me gustan son las callejitas estas que son preciosas ¿verdad? y las de Londres es que lo que digo ya cuando viajas por ciertos sitios de Europa les vas viendo los parecidos qué bonito mira ya estamos en la plaza y esto, ahí tenemos el museo de Madantuso ahí el palacio ay, esto lo recuerdo yo que lo enseñó Baldo ahora me estoy acordando porque hizo lo mismo que yo mira hay uno en el ambiente ¿amorra? sí, María, María, María María ay, por Dios qué bonito, eh qué bonito mira, ¿tás fijado aquí? aquella torre eso es gótico, ¿no? sí qué bonito y la calle que va por allí qué bonita todas las verificaciones y ya las luces de Navidad que están puestas hola, chucha hola, chucha pero eso de comer entero el plátano es ese y la vista incluida hoy, 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 hoy que es tamaño natural, ¿eh? hoy, 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 hoy hoy, hoy, hoy hoy, pero ¿por qué hay tantas avispas? la tienda es más bonita, oye cosa más bonita de tienda la de patatas fritas mira va a comentar por la calle qué gracioso pero la tienda es que preciosa mira, es que voy andando con la Amy y me dije y le digo ay, qué bonito mira, qué bonito qué bonito voy a hacer una foto ya aquí es que es precioso todo, ¿eh? mira dónde, mira y tiendas raras porque también hay muchas tiendas raras estas son de jabón de baño que yo siempre me dan de como ay, qué calle Amy, Amy ay, qué bonito qué bonito qué bonito el dragón este de aquí de... y mira y el dragón de aquí qué bonito esta es la casa de Ritual ah, como que atraviesa tiene que salir por aquí ahora ah, no, pues ya no sale más se queda sin cabeza y ahora vamos a un punto por aquí ¿verdad, Amy? claro, por aquí cerca ya, ahora es de la izquierda me parece mira, ahí también hay comida rápida para luego si queremos bocata y eso que se está comiendo este muchacho qué guapo el muchacho esto es una de las patas antiguas que hay para acá en Austerran y dice que hay la última casa de madera aquí en la otra acá vamos recta en la iglesia y esta se supone que es la última casa de madera que hay aquí en Austerran mira la casa esa que está como volcada por favor, es que la arquitectura hoy con la farola leche que preciosidad mirada salió el sol ay, yo tengo la casa esto es para que cruces mirada de bicicleta mirada de bici pero es un barco para dejar la bici el del fondo el dorado qué bonito el gris dorado puesto el mercado flotante de las flores a ver esto lo que tiene son tiendas mucho dulce venden aquí mucho dulce ¿sabéis por qué? ¿no? pues si no lo sabéis yo no lo voy a decir el queso mira qué bonitos los restaurantes y los mercados estos flotantes pues bueno miren ya lo veis te venden mucho bulbo de plantas semillas cositas de navidad pero yo ya me compré mi adorno de navidad esta tienda la dependienta ay, sí está vestida holandesa ¿la veis? holandesa negra porque es negra ¿por qué? es negra la muchacha este es el museo pero la casa ¿dónde es? a ver si está aquí a la espalda que tiene más pinta de antiguo ¿ves la casa? a ver está a la espalda del museo ahí pone Anna Frank House hemos llegado ahora vamos hemos llegado al barrio del Jordán ¿qué es esto? y ahora vamos a un sitio que se llama las nueve calles esto es lo que es muy bonito mira es que lo que es muy bonito de aquí son todas las calles es lo que me decía Baldo dice perderos por las calles caminar no sé caminar estamos caminando pero vamos lo más grande es perderse encontrarte un gato ahí escalando qué gracia qué bonito estoy diciendo estoy diciendo a mi amiga que es muy buena idea que los bordillos sean así primero para que no te repales y segundo si te caes no te rompes la cabeza contra un bordillo esto es blando son cosas de tomar nota miren qué bonitos esos indios los veis se habrán casado algo sí porque le están haciendo reportaje y está con la cámara que le va haciendo el reportaje al final nos hemos metido en el primer barco que hemos encontrado que estaba en precio 13 euros una hora y vamos a ver lo que nos enseñan está lloviendo pero bueno por lo menos para hacerlo es una actividad que no se puede dejar si deja de llover tenemos la ventanita esa es la estación parecida a la de Alex Unlechi como suena esto confórmate con la ventanita no pasa nada eso es lo que vimos anoche porque ahí es donde estábamos nosotros ahí es donde estábamos anoche este es el museo el museo de la ciencia que será por la ciencia lo ponía allí claro ¿qué era? allí allí donde al lado un barco pues yo no me entero lo que dice este hombre pues mira estos de sol oye el capitán por dios como estaba es que aquí los hombres de verdad es una cosa exagerada mira son casas flotantes mira toda la ropa tendía ahí porque como aquí no tienen persiana nos enteramos de todo pero el otro día estábamos viendo anoche un hombre ducharse ahí mira la anchura que estamos diciendo es que voy saludando a la gente y no doy abasto hay unos ojos de puente muy bajitos muy bajitos este quizá no tanto pero hemos pasado antes por eso los barcos son así toplanos claro para que quepan antes hemos pasado por uno que íbamos justo no me extraña viendo la cantidad de bicicletas ¿tú has visto cuando limpian los canales las de bicicletas que sacan ¿la has visto alguna vez? no ¿no has visto nunca? pues busca imágenes de sacando bicicletas de los canales de aquí de Amsterdam que bonito mire que raro el barco este me he fijado porque la sombrilla era negra pero luego mira el barco a lo mejor un restaurante o algo y estos así chiquititos se alquilan que antes hemos visto unos muy bonitos románticos pero no hemos fijado mucho en los capitanes uy que hombre de verba uy 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 sí porque si nos tenemos que enterar con lo que dice el hombre mira que bonito este puente tiene la corona aquí no hemos estado tampoco ¿no? es que esto está para la parte esto me ha habillado todo el rato de lo raro que es la ciudad y mi amiga dice es que aquí viven qué bonito este edificio ¿verdad? que aquí viven como un escaparate porque persianos no tienen y no no quitan o sea no echan la cortina para la luz y es que van mirando y ves a toda la gente viviendo dentro haciendo su vida también y suspects o curso y y ya los las luces encendían cuando arranquea así es para para enderezar claro que la curva está como la hace mira venimos de ahí llevamos para allá y mira el tráfico que hay ahí nicolás más mira qué difícil son las letras las veis uy eso qué es un transportador eso es para llevar mercancía y ese edificio mira qué bonito ahora aquí barco más grande esta parte ya no estamos en los canales es como más abierto ay mira el trasatlántico que vimos a ver si lo veis veis el columpio que hay ahí arriba lo veis ahí crucero qué grande y esto no sé si es un hotel viking tir viking tir no sé si es un hotel o un restaurante tiene pinta hotel nina y ya estamos y ya estamos llegando a la zona y ahora ya rápidamente recogemos las maletas y hacemos lo del 3 y luego el autobús se toma la cara en mi por qué ¿como esto no? se toma la cara en mi por qué se toma la cara en mi por qué mira cómo se abren las puertas de salope tiene una ventanita sí sí qué chula eso se dan automática ¿no? que se abran ¿no? hombre tiene papo y vino quiere un troncito bueno esto es más que para grabar el arco iris de aquí de no sé ya dónde estamos ahora mismo tío esto es increíble estamos buscando la estación mira las bicicletas los parking de bici tío no me digáis ni cómo que lo hemos conseguido se venga ahí en el autobús esto ya va directo a mis ojos entonces está duchando oye no pasa la cara que tenemos los zapatos duchando pues podría volver a visitar acá pero viene yo per andarlo en bicicleta ¡Ahahahhahahhahahhahahha! Hola Hola ¿Por qué lloras? Yo estoy con mi niño Hola Hola chicos ¿Qué tal? Bienvenidos a Holanda A mi ciudad natal Natal Por un tiempo Por un tiempo solo Mi niño Pues venga Bueno, vamos al hotel ahora Que risa entrando y decirle Mi hombre, una habitación grande Después de haber estado en el barco Que aquí las habitaciones que no son Me lo decía Baldo Hay una muy buena Pero que está allí en el puerto ¿Y esto el baño? ¿Y esto qué es? El armario Ah, mira Digo, si me va a salir hacia aquí Para aquí son muy bien en el sábado Está bien, hombre, mira, estando bien en el cuarto baño Mira, en el cuarto baño está muy bien Los lavabos aquí tampoco no es que se matan, hombre Los lavabos lo fríen en un volado Pero mira, tiene papayas ahí Está bien Está bien Como que no me nace más larga Uy, la luz La luz y mi cara Mira, tan contenta estaba yo De ver a mi niño Que he tenido que, hoy Que me dejó aquí el móvil La cámara, todo Y no he grabado nada Yo creo que ya va siendo hora de ponerle el fin Al blog de hoy Mañana trabaja Lo acaban de avisar Qué coraje Estamos intentando por todos los medios A ver si el sábado tiene libre Podemos hacer la excursión esa Lo tenemos que saber mañana Pero mañana será otro día Yo creo que no te has quedado con ganas Porque yo creo que he grabado lo más grande De todas formas, muchísimas gracias Porque acabo de subir una historia ya con él Y estoy viendo ahí Todos como estáis contentos Para mí ha sido Hostia, y cuando yo lo he abrazado Dice mamá, porque yo ahora digo Es que no sabía Yo creo que era de todos los nervios que he pasado Todo el susto, mi niño Mi niño, mi niño, mi niño, mi niño No sé, que me ha venido todo de golpe Estoy mirando así porque estoy viendo aquí Una botella que no me viene a caer en la cama No, jajaja La madre que parió el panete Me cago en la leche con los hoteles En fin, familia Que nos quedaremos con Que espero que se duerma bien en la cama Y que no tengan chinche como el francés Que nos vemos mañana Muchísimas gracias a todos, mando Mis besotes, por aquí os dejo un vídeo Justamente del año pasado Y el último por si te lo perdiste Chao, chao, y... Corta